La bailaora Soraya Clavijo, nacida en Jerez de la Frontera, andaba sus primeros bailes flamencos a los 13 años con Ana María López. A los 19 se traslada a Sevilla, donde comienza su carrera artística en diferentes tablaos, mientras sigue formándose de la mano de grandes como Eva La Hierbabuena, Javier Latorre o Joaquín Grilo, entre otros. 2001 es el año de la eclosión artística de Soraya, con el gran éxito de acogida y crítica del Festival Flamenco de Mont de Marsan y la posterior clasificación en la fase de opción a premio en el concurso nacional de Córdoba por bulerías, premio Carmen Amaya 2001. Este éxito la lleva en 2002 a participar en el Festival de la Unión, colaborando con el célebre pianista Diego Amador El Churri. Durante estos años baila entablaos como Los Gallos o La Casa de la Memoria, a los que vuelve ocasionalmente. Realiza frecuentes viajes a Japón, donde imparte cursos de flamenco e interviene en diferentes espectáculos compartiendo escenario con figuras de la talla de Milagros Mengíbar, Belén Maya o Rafael de Carmen, entre una larga lista de excelentes artistas. En el 2004 llega el reconocimiento a una larga preparación y la apertura de los grandes palcos con el premio Carmen Amaya, en el 17º Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Desde entonces no ha dejado de actuar en festivales y espectáculos de España y en el extranjero y se ha convertido en una solicitada profesional para impartir cursos de ámbito nacional e internacional. Soraya Clavijo lleva a sus espaldas varios espectáculos estrenados Palante con Arte, por la Carreterita Vieja, Ortodoxo y la Reja 1942. En el año 2021 presenta su nuevo proyecto, con un pequeño elenco de cuerpo de baile en el ciclo Calo Flamenco, en su tierra, Jerez de la Frontera, Quiero verte bailar, donde muestra toda su capacidad como coreógrafa y directora escénica. Soraya Clavijo ofrecerá un recital de baile este sábado, 19 de noviembre, en los Palacios y Villafranca. Será en la Peña Flamenca el Pozo de las Penas, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde. La artista nacida en Jerez de la Frontera estará acompañada por José Méndez al cante, Daniel Mejías al toque y Joselito Fernández a las palmas. ¡Gracias!